Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. No se es siervo de Dios para encontrar privilegios ni beneficiarse con un puesto religioso, sino para comprometerse con los más pobres. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresma. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por nosotros para salvarnos y hoy nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, en este lunes santo que nosotros le llamamos de la unción en Betania, nos ponemos en esa actitud de escucha de la palabra de Dios, y escuchando su mensaje, sobre todo en esa actitud de cambio. Estamos ya en esta semana que queremos aprovechar para entrar nuestro corazón, entrar en nuestra mente, y sobre todo desde ahí también reconocernos necesitados del amor de la misericordia de Dios. Pedimos humildemente perdón al Señor. Pedimos humildemente perdón al Señor Jesucristo, que nos ponemos en la palabra de Dios, Ten piedad, Señor, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso concede a quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad ser confortados por la pasión de tu único Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá, ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra. Así habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó. El que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. honor y gloria a ti, Señor Jesús 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 que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan gloria a ti, Señor seis días antes de la Pascua Jesús volvió a Betania donde estaba Lázaro al que había resucitado allí le prepararon una cena Marta servía y Lázaro era uno de los comensales María tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos la casa se impregnó con la fragancia del perfume Judas Iscariote, uno de sus discípulos el que lo iba a entregar, dijo ¿por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres? dijo esto no porque se interesaba por los pobres sino porque era ladrón y como estaba cargando con la bolsa común robaba lo que se ponía en ella Jesús le respondió déjala ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura a los pobres lo tienen siempre con ustedes pero a mí no me tendrán siempre entre tanto una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron y no sólo por Jesús sino también para ver a Lázaro al que había resucitado entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos estamos en este lunes ya de nuestra Semana Santa la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro la palabra del Señor que nos acompaña hemos aclamado a Jesús como Rey como Mesías de nuestra vida como el Mesías que entra en nuestra propia historia y eso es lo que nosotros estamos comenzando a hacer caminar la Semana Santa queridos hermanos que hemos iniciado ayer con el Domingo de Ramos nos lanza ahora para hacer lo mejor para que nosotros podamos ponernos en esta sintonía máxima con el Señor vivir con autenticidad los valores que el Señor nos ha traído y por eso es toda una semana donde nosotros reflexionamos y encontramos este amor de Dios que se derrama sobre nosotros y hoy tenemos esta lectura muy interesante donde aparece aquí en la casa de Lázaro Marta servía y Lázaro era uno de los comensales y María dice tomando una libra de perfume de mucho precio ungió con los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos de cierta manera queridos hermanos aquí nosotros miramos algunos elementos muy interesantes porque María lo que está haciendo es adelantar lo que nosotros vamos a celebrar justamente el Jueves Santo el Jueves Santo es cuando Jesús se levanta quita el manto y se pone a servir porque esta es la condición del cristiano por una parte aquí nos está diciendo todo lo que significa entonces ese compromiso de la vida cristiana de entender la propuesta del Evangelio de Jesús que será siempre el servicio si uno no vive para servir dice una frase no sirve verdaderamente entonces para vivir es un poco dura esa frase verdad si uno no está para servir entonces no sirve para vivir es decir que nuestra vida tiene sentido en la medida en que nosotros nos ponemos al servicio de los demás que importante que reconozcamos este elemento esencial y fundamental para la vida de todo cristiano eso por una parte por otra parte también lo que sucede aquí con Judas Iscariote que era uno de sus discípulos el que lo iba a entregar y dice ¿por qué no se vendió ese perfume en 300 denares? pero luego va explicando también dice que él era el que tenía la bolsa de la comunidad de cierta manera los discípulos y los compañeros de Judas confiaban entonces en Judas es decir que en un inicio Judas se presentaba muy bien pero ahí está entonces es la tentación ¿verdad? en la que también nosotros podemos caer cuando nosotros tenemos o cuando a nosotros se nos da un poder o cuando a nosotros se nos da una posibilidad entonces es bien peligroso si nosotros no estamos llenos de Dios en cuanto que María desgasta porque dice que era un perfume de mucho valor de nardo puro nos dice el Evangelio pero en el que dice ¿verdad? ¿por qué? porque está ungiendo el pie de Jesús está lavando soy capaz de dar lo mío soy capaz de ofrecer lo que yo soy lo que yo tengo por los demás es lo que nosotros siempre decimos queridos hermanos en el sentido de la pastoral por ejemplo ¿verdad? cuando nosotros vamos a ayudar a las personas algunas veces es muy fácil cuando uno pide todo pide a los demás ¿verdad? y entonces a través de eso uno se hace el ídolo pero cuando uno tiene que meter la mano en el bolsillo y de dar de sus propios recursos eso sí que es mucho más difícil porque eso ya nos toca a nosotros y eso nosotros lo experimentamos continuamente lo experimentamos cuando la gente supuestamente se hace muy del figureti pero en el fondo en el fondo no está ofreciendo sus propios recursos ofrecer los recursos de los demás los recursos del estado o los recursos de alguna agrupación ciertamente que es mucho más fácil ¿verdad? porque no me toca a mí entonces queridos hermanos aquí María nos da ese ejemplo de ofrecer lo que tiene y por otra parte nos damos cuenta como Judas Iscariote nos hace la contraparte porque él enseguida que era justamente el administrador de esa comunidad dice ¿cómo? se podría haber vendido por 300 pero al mismo tiempo nos está diciendo el evangelio que no lo decía esto porque se interesaba por los pobres sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa dice robaba lo que se ponía en ella queridos hermanos es importante que en este lunes nosotros veamos también nuestro caminar en nuestra vida ¿cómo estamos actuando? ¿qué estamos haciendo? ¿cómo estamos ofreciendo lo nuestro? es decir nuestras cualidades y riquezas nuestros bienes que ponemos al servicio de los demás o nos cuesta tanto y más bien estamos haciendo también como Judas Judas en lugar de ofrecer a la comunidad lo que está haciendo es quitar de la comunidad enriquecerse desde la comunidad que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones a cada intención respondemos Señor ayúdanos a cargar la cruz Señor ayúdanos a cargar la cruz por el Papa los obispos y sacerdotes para que ayuden al pueblo de Dios a llevar la cruz y recorrer el camino de conversión en esta semana santa oremos al Señor Señor ayúdanos a cargar la cruz por todos los que gobiernan para que por medio del Espíritu Santo estén iluminados para actuar con libertad y justicia con sus semejantes oremos al Señor Señor ayúdanos a cargar la cruz por todos los que buscan al Señor para que descubran en esta semana santa la gran misericordia de Dios oremos al Señor Señor ayúdanos a cargar la cruz por todos nuestros hermanos difuntos para que reciban la plenitud de la salvación en Jesucristo nuestro Señor oremos al Señor Señor ayúdanos a cargar la cruz Dios misericordioso escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén un niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre la tierra al aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano el hombre el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración mira con bondad Señor los sagrados misterios que celebramos y lo que tu amor providente instituyó para destruir nuestro pecado produzca en nosotros fruto de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones elevas nuestro espíritu nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor osana en el cielo osana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de cada uno de nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame confórtame oh buen Jesús óyeme y dentro de tus fiagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte y ámame y mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oración final visita a tu pueblo padre y protege a quienes has santificado con estos sagrados misterios para que conserven los auxilios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos nos dirigimos y ponemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María es del hogar la fuerza es la palabra amiga la mano que alienta es el milagro que aún esperas muy dentro tuyo hallarás respuesta donde está a ad thoughtful quien o a y a no a Gracias por ver el video 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 De eso se trata la vida cristiana De dejarse amar por Dios Les invito a formar parte De la cuenta de la fundación Que el Señor Jesús les bendiga Y multiplique su generosidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!